Gol Viral te da la bienvenida al canal. Arrancamos con la noticia. Oliver Sonne fue la gran novedad de Juan Reynoso en la última convocatoria de Perú para las eliminatorias 2026. El técnico de la blanquirroja citó al futbolista de 22 años. De origen danés, pero con ascendencia peruana. Con miras a los partidos contra Chile y Argentina. De momento Sonne aún no ha debutado con la selección peruana, pero anhela con cumplir su sueño ante Argentina en Lima. Precisamente en las últimas horas, el director deportivo de la Unión Danesa de Fútbol, Peter Moller, se refirió a la presencia del futbolista del Silkeborg en la bicolor. Moller aseguró que si contactaron a Sonne por intermedio del técnico de la selección absoluta, Kasper Yulman, como también de los entrenadores de las selecciones juveniles. Estoy bastante seguro de que Kasper Yulman, o nuestro seleccionador juvenil nacional, han hablado con él en un nivel u otro. Y tengo confianza en que nuestros seleccionadores nacionales siempre seleccionan a los mejores jugadores. Indicó en el medio BT. Dinamarca no podría prometerle jugar a Oliver Sonne. Por otro lado, Moller señaló que siempre tuvieron presente que Oliver Sonne tenía la chance de jugar por Perú por su doble nacionalidad, pero afirmó que ellos no podían prometerle que sería considerado siempre dentro de la selección de Dinamarca. Y siempre supimos que Sonne tenía la opción de tener la doble ciudadanía. Pero, como ocurre con todos los jugadores, los entrenadores nacionales no pueden prometer a los jugadores una exención. Y no sé con qué seducen las otras confederaciones. Expresó Peter Moller sobre la elección de Oliver Sonne por Perú. Finalmente, el director de la DBU, Peter Moller, resaltó que este puede ser un caso que Oliver Sonne haya elegido preferir a Perú, por encima de Dinamarca. Por lo que explicó que de ser así, solo le desearía lo mejor de las suertes. En última instancia, ellos mismos tienen que seguir su corazón y elegir. Insisto en que si juegas en la selección danesa, debes estar orgulloso de jugar con el Danne Brog en el pecho. Y si Sonne prefiere jugar para Perú, solo le deseo la mejor de las suertes. No es tan difícil. Sentenció. Oliver Sonne aún puede jugar por Dinamarca. Cabe señalar que, mientras Oliver Sonne no dispute hasta dos partidos oficiales con la selección peruana, sigue siendo elegible por Dinamarca. Dorsal de Oliver Sonne en Perú. Oliver Sonne fue elegido para usar la camiseta número 13 en la selección peruana para el partido contra Chile. La lateral derecha se quedó en la banca de suplentes y no ingresó en el compromiso jugado en el Estadio Monumental de Santiago. El tropiezo ante Chile no solo dejó el sabor amargo la derrota en Perú, sino también las ganas de poder ver en acción a Oliver Sonne con la camiseta de la selección nacional. Y a pocos días de lo que será el encuentro contra Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el danés peruano sorprendió al dar su primera conferencia de prensa. El futbolista de 22 años reafirmó su compromiso y entrega con el equipo, por lo que se tomó el tiempo de agradecer las muestras de cariño tras su arribo a suelo peruano. Asimismo, aprovechó el momento de expresar su deseo de tener minutos ante la albiceleste. Hola, primero de todo. Creo que es muy grande para mí. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Estoy muy feliz de finalmente venir a visitar este país y jugar por ello es aún más grande. Sí, por supuesto, creo que la mayoría de los compañeros son muy, muy dulces. Ellos han sido muy buenos en tomarme en. Incluso hay algo con la lengua que no entiendo todo, pero creo que todos están intentando incluso hablar inglés. Para mí es algo muy grande. Estoy orgulloso de participar en la selección y en este país que es algo muy importante. Es increíble cómo me han recibido todos. Han sido cariñosos y dulces. Va a ser un gran partido contra Argentina y espero jugar. Sostuvo Oliver Son para el medio Toca y Pasa. De otro lado, consultado sobre su análisis de la reciente derrota de la Bicolor en el Estadio Monumental de Santiago. Añadió, Pude ver cosas buenas en ese partido, aunque el resultado no fue el Fmerschmel esperado. Creo que somos un buen equipo, pero que necesita mayor ofensiva. Se ha hecho un buen trabajo. Oliver Son fue una de las novedades en la convocatoria ante Chile y Argentina. Tras gozar de un gran momento. Con Silkeborg de Dinamarca, Oliver Son logró integrar la lista final de Juan Reynoso para los duelos ante Chile y Argentina. Por la fecha 3 y 4 de las eliminatorias, rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y así damos punto final al video del día. So, I mean, it's crazy and I'm very happy for that. Of course, I think the fans surprised me. They are crazy, crazy nice towards us. The love we get is exceptional and my expectation for the home home stadium is beyond I think it's going to be a big, big experience. I think the fans are going to go crazy and support us all the way and I hope we can give something back. Hopefully the three points. But I think the experience is going to be it's going to be wild. Gracias por ver el contenido. Hasta pronto aquí en Gol Viral.